Bueno, yo creo que la propuesta que hemos formulado es clara y, como saben ustedes, es no solamente legal, sino que es perfectamente legal. E incluso, si ustedes repasan la ley de comercio, verán también cómo hay excepciones. Pero lo dejo ahí. La propuesta, nosotros, no solamente, lo he dicho desde el primer día, no es que no vulnere la legalidad española y europea, sino que la respeta absolutamente y está basada justamente en el principio de la competencia. Por tanto, lo dejo aquí. Y creo que una de las reflexiones de todas las partes en la reunión, que eran muchas, es que este es el gran problema del país. Es decir, que había convicción, unidad de acción, en que de esto es en lo que hay que trabajar y lo que le está preocupando a las familias españolas. Por tanto, la medida es completamente legal. No solamente respeta el derecho de la competencia, sino que abunda en él. Y, si me permiten, también sería bueno repasar la ley de comercio. Y observarán ustedes también, como en alguno de sus preceptos, hay excepciones. Porque los países, como estamos viendo en estos momentos, están tomando medidas que en otros momentos jamás llegamos a pensar a ver.